Hay que ponerle el despertador a la defensa de Progreso, allí viene otro córner para Plaza Centro, el segundo poste, otro cabezazo, ¡está gol! Ceballos, Ceballos acaba de convertir para Plaza Colonia al minuto de haber comenzado la brega, entró dormido al campo de juego Progreso, dos córner consecutivos, fue la pelota a la derecha, más hacia el punto, el penal saltó como con resorte, Emilio Ceballos y al minuto, gana Plaza Colonia, Ceballos autor del tanto, Plaza 1, Progreso 0. Increíble, increíble, Plaza de Colonia viene con un gol desde el vestuario ante la pasmosa defensa de la última zona del equipo gaucho, le cabecearon en dos oportunidades, en la primera salvó Formento, en la segunda la mandaron a guardar, Progreso no se despertó en el partido y Plaza de Colonia ya está ganando. Córner citando el Estadio América contra la Colombo Ritchie. Tercer córner a favor de Progreso, nueve minutos. Córner que tiró el gaucho, la pelota se fue, ¡ay, vio el gol! ¡Gol! ¡El Olímpico! ¡Gol! ¡El Olímpico de Progreso acaba de anotar el tanto el empate en el tercer córner consecutivo! Fue el córner que levantó por esa punta, me pareció más, si Viriano viera, pelota envenenada, se fue cerrando al punto tal que Guirín se quedaba quietito. Y yo pensé que la pelota se iba afuera, pero no, se termina colando en el arco el golkeeper Nicolás Guirín. El córner efectuado finalmente por Alex Silva, decretando de esta manera el nivel olímpico, el gol. Progreso uno, Plaza uno, diez del primer tiempo, Alex Silva en córner olímpico. Increíble, arranque de partido de loco realmente. Un córner, sinceramente, que no tenía ninguna pretensión de Alex Silva. La pelota que le pica en el área chica, al lado del palo, al arquero de Plaza de Colonia, que se morfa el gol, como se dice en el barrio. Muy mala reacción de Nicolás Guirín para el empate. Gol olímpico de Alex Silva, partido de locos en Colonia. Allí la pelota, la cruza el Cebolla, resta Romero de cabeza, manda afuera, y el áubo es para Plaza de Colonia. Bien hecha esa barrera, como las herramientas, Angel, bien hecho, Angel, respalda y garantiza golfa. A ver, a ver, Richi, vino la pelota allí, enviada en centro, cabezazo, y es un penal más grande que el Estadio Prandi. Sí, sí, penal, penal. Y atención, gol, atención, gol para Plaza de Colonia, el gol del Cebolla Rodríguez. Allí la pelota, cuando estaba mostrando la reiteración, el Cebolla Rodríguez convierte el segundo tanto para Plaza de Colonia. Bueno, el Cebolla en los minutos finales está apareciendo con goles para Plaza, y allí decreta el conjunto pata blanca por el Cebolla Rodríguez. Una jugada que nadie la vio, vamos a ver la reiteración. El Cebolla de Creta, el segundo tanto para Plaza de Colonia, Plaza 2, Progreso 1. El Cebolla Rodríguez, autor del tanto, y no sé qué va a opinar, Richi, porque no viste el gol, yo tampoco. Cuando todavía los jugadores de Plaza de Colonia le reclamaban el penal a Leodán González, que se equivocó y no lo sancionó, llega este zurdazo impresionante del Cebolla Rodríguez. Gol, modo Cebolla Rodríguez, de afuera del área, de zurda, la metió en el ángulo inferior derecho del arco de formento, lo ponen para eso. Veinte minutos finales para desnivelar el Cebolla, Plaza está arriba. Que es, man, es, que es, man. Y... Gracias. 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 Gracias.